Salmo 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos, y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró. Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco. Ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre. Sela. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero. Y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al ver nos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. Y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra. Por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales. Y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios. O alzado nuestras manos a Dios ajeno. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro. Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redímenos por causa de tu misericordia. En todas partes, y aún en nuestro continente, en el que el 90% de los habitantes son bautizados, los cristianos auténticos no son sino una minoría en medio de amplias masas que solamente guardan una vaca religiosidad. De ahí, quizá, cierta nostalgia al evocar la situación anterior, cuando todo el pueblo procesaba unánimemente la misma fe y participaba en forma masiva de las manifestaciones religiosas. Muy semejante era la situación de los judíos en la época en la que este salmo fue compuesto. En un contraste poético, el salmista contrapone las derrotas de las tropas fieles a la conquista triunfal de Palestina seis siglos antes, cuando los israelitas salían de Egipto conducidos por Moisés y Josué, 2 9. 10-17, ese pueblo humillado expresa su dolor por haber perdido a Dios mismo, este ya no hace prodigios como los hacía antes para demostrar que sólo él es Dios. Sin embargo, esta queja vehemente, 24-25, no es desesperada, pues el salmista está convencido de que Dios es el más poderoso y que su amor es fiel, 27. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos muchas razones para descorazonarnos, cuántos malos ejemplos, cuántos esfuerzos apostólicos que parecen inútiles, cómo parece que Dios permite que su iglesia se empantane en viejas estructuras, lejos de la vida, cómo se olvida la misión en las masas. ¿Dios no volverá? Cualquiera que sea la responsabilidad de los cristianos en la situación actual, Dios sabrá sacar de ella un bien mayor. Considerado como oveja para el matadero. Así como el Salmo 42, este Salmo tiene por título, al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Habla de la nación de Israel en una temporada de gran derrota, clamando hacia Dios por salvación. Algunos lo han tenido como un Salmo del período del exilio o aún después, en los días de los Macabeos. Pero hay una razón suficiente para mantener este Salmo en los días de la monarquía de Israel. Derek Kidner hace notar que la letanía anglicano de Thomas Cramer, 1544, juntó la primera y última de las líneas de este Salmo como una declaración y petición. El sacerdote dijo, «Oh Dios, hemos escuchado con nuestros oídos, y nuestros padres han declarado hacia nosotros las nobles obras que tú has hecho en sus días, y en los tiempos antiguos». Y el coro debía de responder, «Oh Señor, levántate, ayúdanos, y líbranos por tu honor». Kidner observó, estaba tratando la oración como una herencia cristiana, no solamente como una reliquia israelita. a. Las grandes victorias de Dios por Israel, en el pasado y en el presente. 1. 1-3, La victoria de Dios por Israel en los días de la conquista de Josué. «Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos, y los arrojaste. ¿Por qué no se apoderaron de la tierra por su espada? Ni su brazo los libró. Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro. ¿Por qué te complaciste en ellos? Ah! nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días, el salmista recibió un especial legado de parte de sus padres, de su generación pasada. Esos padres fueron cuidadosos lo que Dios había hecho con ellos en las generaciones pasadas. I. Convirtieron sus bocas como si fueran libros, en donde las nobles obras del poder del Señor pudiera leerse para su alabanza, y para acercar el corazón de sus hijos hacia él. Trap. B. Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos, aquellos de la generación pasada le contaron al salmista de la gran obra que Dios hizo cuando él echó a los cananeos y plantó a Israel en la tierra prometida hacia los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. C. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Sino tu diestra, al leer la historia de la conquista en los días de Josué, hubieron tiempos cuando Israel no hizo nada, sólo Dios hizo la obra, Josué 24 2.12 13. Hubo otros tiempos en los que Israel debía de pelear, pero su pelea no hubiera alcanzado nada sin la diestra de Dios en su favor. D. La luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos, esto era más importante que anteriormente tener la diestra o brazo del Señor a favor de ellos. Era mucho más importante el tener el rostro y el favor de Dios para con ellos. Y. Notamos que estas eran batallas y conquistas que sucedieron mucho antes de la generación inmediata del tiempo del salmista. Los padres del Salmo 44 2.1 no solamente hablaron de lo que personalmente habían experimentado por parte de Dios, pero también enseñaron lo que Dios hizo muchas generaciones antes. Y. Nuestra equivalencia de esta memoria serían las reflexiones de nuestra herencia espiritual, en eventos como la Reforma Protestante, los avivamientos de Wesley, o el gran avivamiento. Boice. 2.4 8, una oración confiada por la victoria de Dios para Israel en los días del salmista. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hoy haremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco. Ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre.sela. Ah. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, el salmista recibió un regalo de sus padres contando de la gran obra de Dios en el pasado. Había un precio por ese regalo, hizo que el salmista no estuviera satisfecho con cualquier sentido de que Dios no estuviera haciendo las mismas obras en su propio día. Por lo tanto, oró para que Dios mandara salvación a Jacob en el presente, no solamente en las historias del pasado. B. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. La oración se declaró con fe. Con confianza el salmista anticipó la respuesta de sus oraciones como si ya fueran hechas. I. Sacudiremos a nuestros enemigos, literalmente los aventaremos por el aire con nuestro cuerno, una metáfora tomada de un buey o toro aventando a los perros que lo atacaban por el aire. Clarke. I. Sacudiremos. Hoy haremos, la imagen vívida del Salmo 44 2.5 es tomada de una manera de pelear común para los animales con cuernos, los búfalos y similares, quienes primero postran a sus enemigos por su carga feroz y luego los pisotean. McLaren. C. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, hablando por parte de Israel, el salmista le asegura a Dios que su fe está en Dios y su poder, y no en su propia habilidad o fortaleza. I. En la guerra espiritual, como en la temporal, los medios señalados deben de ser utilizados, pero no se debe de confiar en ello, del hombre es la batalla, pero Dios da la victoria, y a él se le debe de dar alabanza, y el poder, y la gloria. Orne. D. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, esto implica el agradecimiento por las victorias pasadas. El salmista no habló como si Dios no hubiera hecho nada como esto antes de su generación. E. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, podemos suponer que esta alabanza era tanto por lo que Dios había hecho, en el pasado distante y reciente, y por la anticipación de lo que Dios hará en respuesta a la oración presente. I. En este punto podríamos esperar que el salmo es un salmo de acción de gracias, un salmo de alabanza, o un salmo de seguridad. Boice, la primera palabra del salmo 44 2.9 cambiará el tono completamente. I. Selá, una pausa es muy apropiada aquí, cuando estamos a punto de descender de lo más alto o un tono bajo. Ya no estaremos escuchando el pandero de María, sino el llanto de Raquel. Spurgeon. B. La crisis, decepción, y confianza definitiva de Israel. 1. 9-16, La derrota y crisis de Israel, y la mano del Señor en ellos. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero. Y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al ver nos menean la cabeza. Cada día mi verguenza está delante de mí. Y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra. Por razón del enemigo y del vengativo. Ah! Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, el salmista ahora declaraba su gran necesidad presente. Ellos sentían que Dios no peleaba por Israel y por lo tanto estaban sin esperanza en la batalla. La clave para prevalecer sobre sus enemigos era primero en prevalecer con Dios. Y. Nos has hecho avergonzar. Y coma nos avergonzaste de nuestro alardeo y confianza en ti, lo cual hemos a menudo profesado en el rostro de nuestros enemigos. Pole. B. Nos entregas como ovejas al matadero. El salmista entendió que para Israel, como nación de pacto, la victoria o derrota estaba en la mano del Señor. Por lo tanto, si había derrota, esparcido, vendido hacia la esclavitud, convertidos en afrenta o escarnio, y era debido a que la mano de Dios estaba detrás de alguna manera. Noten la manera en que repiten las palabras nosas. Y. La aflicción del pueblo de Dios se hace más profunda con cada línea de los versículos 10-12, con desechado, matadero, esparcido, y esclavitud. Kiddner. Y. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, evidentemente estamos abandonados por ti, y en consecuencia nos hemos vuelto tan miserable, que somos un proverbio entre las naciones, apóstrofe signo de exclamación abierta vean a los hebreos signo de exclamación signo de exclamación abierta vean su miseria y desdicha. Vean que bajo la ira de Dios ha puesto al pueblo ofensor. Clarke. Y. El esparcimiento entre las naciones, Salmos 44 2.11, y la clara conciencia del pueblo hacia la idolatría, Salmos 4 17, a primera vista parece indicar los tiempos después del exilio dada la composición del Salmo, pero hubieron deportaciones antes del exilio, veamos 1 2.6, 9, y tal Salmo, así como el Salmo davídico 60, con fuertes similitudes al presente, es un recordatorio de que la derrota no era desconocida en los reinados de reyes leales. Kiddner. C. Cada día mi verguenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, el salmista fue humillado, y no sólo por la derrota y vergüenza que sufrió por parte de sus enemigos. Era peor el sentido que se tiene por el abandono de Dios hacia Israel, o quizás estaba en contra de ellos. Y. Me vitupera y deshonra, parece ser que por burlarse del pueblo de Dios los adversarios en vituperar a Dios mismo, y continuaron persiguiendo el pecado de la misma familia, que por nombre es la blasfemia. Spurgeon. 2.17-19, El salmista protesta en que Israel se ha mantenido fiel hacia Dios. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales. Y nos cubrieses con sombra de muerte. Ah. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. El salmista sintió un deber de decirle a Dios que a pesar del sentimiento de haber sido abandonados, ellos no se habían apartado de Dios. Ellos le recordaron y permanecieron fieles a su pacto. Y. La mención del pacto tenía un propósito especial. Bajo el antiguo pacto, en ocasiones conocido como el pacto de Moisés o del Sinaí, Dios prometió el bendecir a un obediente Israel, y el maldecir a un desobediente Israel, como en Deuteronomio 28. El salmista implicaba que Dios ahora debía de ser fiel a su parte del pacto porque Israel había sido fiel a su parte. Y. La ley de Moisés había advertido de antemano que la desobediencia al pacto conduce hacia el desagrado de Dios, y finalmente a ser derrotado, despojado, exiliado, y dispersado entre las naciones, Deuteronomio 28 2.15-68. Bangemeren. B. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, sin reclamar una perfección sin pecado, el salmista insistía que como todo, Israel aún estaba comprometido con Dios de corazón y en conducta, nuestros pasos. Y. Podríamos llamar a este salmo como honesto, antipenitencia. Varios salmos son profundos en el sentido de pecado y contrición personal. En el salmo 44 vemos que el salmista de una manera honesta, y no con justicia propia, arma su caso de su angustia presente, el cual no era por pecado sin tratar o por rebelión. Y. El hecho llamativo es que aquí es un canto revelando experiencias de derrota y humillación, y consecuentemente de sufrimiento, en donde aparentemente no se haya ninguna causa en la conducta de los aflígidos. Morgan. I. El salmo está explorando las desconcertantes fluctuaciones que tienen su contraparte en la historia cristiana, periodos de bendición y desnudez, avanzada y retirada, la cual puede corresponder a ningún aparente cambio de la lealtad o métodos del hombre. Kirchner. C. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte, en una protesta firme pero amable, el salmista insistía que la fidelidad de Israel hacia Dios había sido respondida por desastre enviada por parte de Dios. Y. Quebrantases, es mejor estar quebrantado por Dios que de Dios. Mejor están en el lugar de dragones, chacales, que de engañadores. Spurgeon. 3. 20-22, La obediencia de Israel contestada con derrota. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios. O alzado nuestras manos a Dios ajeno. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. A. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, el salmista continuó insistiendo que Israel había permanecido fiel. Ellos habían recordado al Señor y no habían orado a los ídolos, o alzado nuestras manos a Dios ajeno. Si así lo hubieran hecho, Dios los abría y no serviría de nada negarlo, porque Él conoce los secretos del corazón. I. O alzado nuestras manos a Dios ajeno, era la costumbre entre los antiguos, mientras se oraba, en extender sus manos hacia los cielos, o la imagen que estaban adorando, como si esperaran recibir el favor que estaban pidiendo. Clarke. B. ¿No demandaría Dios esto? Esto significa que mientras el salmista estuviera preocupado, en sus días no había momentos de Acán como en Josué 7, donde la calamidad llegó al pueblo de Dios debido a un pecado oculto. Ellos sinceramente buscaron a Dios por tal entendimiento. I. Las palabras no lo hubiera descubierto Dios significa no lo hubiera descubierto Dios en nosotros. Esto es, apóstrofe signo de interrogación abierta no nos hubiera dicho Dios lo que hicimos mal, si es que hicimos algo mal. Voy c. C. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero, a pesar de su proclamada fidelidad hacia Dios, Israel fue afligida con muerte y estaba tan indefensa delante de sus enemigos como ovejas para el matadero. I. Como si su solo destino fuera el ser matados, y a propósito fueran las víctimas, como si fuera tan fácil e inocente el matarnos como se matan a las ovejas. Spurgeon. I. Los fugitivos rodeados están indefensos y no se resisten, como las ovejas, y su destino es ser devorados. La usual matanza del ejército derrotado. McLaren. I. Por causa de ti son palabras importantes. Significa que sufrieron en fidelidad hacia Dios, y debido a su fidelidad hacia Dios. Sin desarrollar la manera de pensar, este Salmo sugiere un concepto revolucionario para el hombre y mujer de Dios del Antiguo Testamento, que el sufrimiento bien no pudiera ser un castigo, sino una cicatriz de la batalla, el precio de la lealtad en un mundo que está en guerra con Dios. Kidner. I. Ellos sufrieron por el bien de Dios. En su fidelidad hacia el Señor recibieron gran abuso así como si se hubieran conformado al mundo pagano. Bangemeren. V. El apóstol Pablo citó Salmo 44 2.22 en Romanos 8 2.35-36. El sentido es que aún en tal terrible derrota y desgracia, nada de esto nos puede separar del amor de Cristo o cambiar nuestro destino al ser más que vencedores en él. B. Así se nos recuerda del hecho de que aquellos que son el pueblo de Dios son llamados para soportar los sufrimientos de los cuales no hay explicación en ese tiempo, y ciertamente nada en su propia deslealtad. Tales sufrimientos son parte de un privilegio más elevado y santo en compañerismo con Dios. Morgan. 4.23-26, un ruego y una oración de esperanza por ayuda. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redímenos por causa de tu misericordia. Ah. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. El salmista tenía la profundidad de relación con Dios para hablar libremente, y Dios tenía el amor y la gracia para no sólo escucharlo, sino para registrar tal oración en su palabra. El salmista habló abiertamente su sentimiento de que Dios había olvidado y desamparado a un Israel fiel. Y. El salmista no creyó en realidad que Dios estuviera durmiendo, pero así le parecía. Esta es libertad para hablar el cual solamente le es permitido a los hombres inspirados, y en sus bocas se debe entender solamente de manera figurada. Clarke. I. Este sentimiento o sentido fue poderosamente capturado cuando Jesús durmió en la barca sobre el mar de Galilea con un temporal de tormenta. Los discípulos temían perecer mientras él dormía y clamaron a Jesús para que despertara. Aunque la imagen del Señor que dormía pudiera parecer ingenuo para nosotros, fue actuado en el Nuevo Testamento. Kirchner. B. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra, en cuerpo y alma Israel estaba en una crisis mayor y en el polvo de la vergüenza y derrota. I. Aquellos que no son llevados al estado de la humillación por sufrimiento exterior, debieran de llevarse a sí mismos por una mortificación interna y negación propia, por contrición y abatimiento, si ponen tales oraciones mientras que la Majestad del Cielo desee aceptar y contestar. Orne. C. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia, el salmista hubo declarado el problema de Israel de la manera más clara y fuerte posible. Podríamos esperar que él estuviera enojado con Dios o en perder la esperanza. En lugar el Salmo le deja confiando en Dios aún en su dolor y decepción. Hizo su apelación final, no en base de lo que Israel merecía, sino por causa de la misericordia de Dios. I. Levántate para ayudarnos, una oración corta pero dulce y comprensiva, va al punto, clara, simple, urgente, así como debieran de ser todas las oraciones. Spurgeon. I. Mencionamos nuestra sinceridad y constancia en tu adoración sólo como un argumento para moverte a tener compasión, y no como un fundamento de nuestra confianza y esperanza, o como si mereciéramos liberación por ello, sino que esperamos e imploramos sólo sobre el hecho de tu propia libre y rica misericordia. Pole. educación. Onde confess Among Us. El Primero del Vaticano y la Fr meistens en Tuberaarsi 지�al. El солнor del Franco del B За학 hemos podido. Dipencan.